La salud es un derecho, no es una pertencia. La salud es un derecho, no es una pertencia. En el contexto del Día Internacional contra los Plagicidas, grupos ecologistas y líderes de comunidades agrícolas del Bajo Lempa e Izalco protestaron la mañana de este viernes frente a las instalaciones del Ministerio de Salud, MinSAL, exigiendo atención médica inmediata a sus familiares con insuficiencia renal. Pedimos al Ejecutivo, al Ministro de Salud, que tome en cuenta, ya que esta enfermedad tiene mucho costo. Empiece a regular lo que son los agrotóxicos, como el glisofato, es totalmente horrible cuando a alguien le cae eso. Le digo eso porque a mí también me cayó y se me cae el pelo y me caeraron manchas también. ¿Esa fue una fumigación aérea? Claro, eso lo hacen todos los años, fumigan dos veces al año. Las comunidades denuncian que la expansión de la práctica del monocultivo de caña y el uso de agroquímicos ha desatado una epidemia de enfermedades renales entre los campesinos y trabajadores agrícolas. A causa de las fumigaciones aéreas están sufriendo insuficiencia renal. Últimamente hemos tenido 200 casos en todo Tecoluca, Bajo Lempa y parte de otros municipios. No se puede seguir viviendo esta situación a causa de la riqueza de muchos. Nosotros los pobres, los que sufrimos y que nos levantamos día a día para subsistir, realmente estamos perdiendo la vida. Según estadística del Minsal, entre 2009 a 2018 aproximadamente 10.000 salvadoreños murieron a causa de enfermedades renales crónicas, convirtiéndola en la tercera causa de muerte a nivel nacional. A principios de este año estaba en discusión en la asamblea la prohibición de agrotóxicos como el glifosato, sin embargo, la propuesta de ley fue archivada. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.